Te fui a la luz, mi corazón, con su razón, el consuelo que viene ahí, mi piel es tu presión. Al caer la noche en ti, que el cariño es desgarrador, el rechazo crece ahí. Con esa implora advención, el recado es insufrible, sin vaya advención, al llorar, miré mi paz. Al caer la noche en ti, que el cariño es desgarrador, el rechazo crece ahí. Al caer la noche en ti, que el cariño es desgarrador. Al caer la noche en ti, que el cariño es desgarrador, el rechazo crece ahí. Al caer la noche en ti, que el cariño es desgarrador. Al caer la noche en ti, que el cariño es desgarrador. Al caer la noche en ti, que el cariño es desgarrador. Música 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 Música